Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina. Bueno, vamos a hablar hoy de un clásico de los clásicos, vamos a hablar del 30-30 Winchester Centerfire. Creo que es un calibre que no necesita presentación porque es un clásico y recontra conocido, por lo menos en la Argentina, sumamente popular. Y un calibre bastante querido. Vamos a hablar un poquito de la historia del calibre. Es un calibre interesante porque es el primer calibre de diámetro chico de concepción moderna que surge en los Estados Unidos. Originalmente estaba diseñado para ser usado con pólvera sin humo, que también fue cargado con pólvera negra. El calibre es del año 1895 y los primeros rifles que se recamararon para este calibre fueron los Winchester modelo 1894. Básicamente los palanqueros. Es un calibre ideal para los palanqueros porque por su reborde evita, recuerden cómo cargan los palanqueros, que es un carga igual que una escopeta de repetición, evita que quede apoyando la bala contra el fulminante porque quedan en esta posición, quedan descalzados dentro del almacén que es de tipo tubular, ¿no? Me refiero puntualmente a una carabina Winchester. Bueno, el tiro original tenía una punta de 160 grimes y venía con 30 grimes de pólvera sin humo. De ahí viene el nombre 30-30. Era muy común en Winchester, lo recordamos con el 44-40, por ejemplo, que era una punta calibre 44 con 40 grimes de pólvera negra. Bueno, este es 30-30, pero es con pólvera sin humo. Bueno, básicamente por nomenclatura lo pueden encontrar también como 762 por 51 R, R por RIMED, no confundir con el 762 por 51 nato que no tiene absolutamente nada que ver, por favor. El diámetro de la bala es de .308 de pulgada, mismo diámetro del 30-40 grimes, mismo diámetro del 30-06 o del 308 Winchester o del 300 Winchester Magnum. El diámetro pasado al sistema métrico sería 7.82 milímetros. Por Dios, nunca van a cargarlo con una punta de 308 Winchester de tiro militar porque pueden provocar un desastre por efecto del retroceso que se produce una percusión dentro del almacén de los palanqueros que tienen, como dije, almacén tubular. Se utiliza siempre munición de punta road nose o con punta plana. Los tiros originales que había eran de 150 grimes, salían a unos 2.390 pies por segundo, que equivale a 730 metros por segundo, y en 170 grimes, que era la punta más pesada, a unos 2.200 pies por segundo, que equivale a unos 670 metros por segundo. Los tiros modernos que se hicieron después, que son los actuales que se consiguen por ahí, andan en la de 150 grimes, andan a unos 2.450 pies por segundo, que sería unos 747 metros por segundo, y el de 170 grimes anda en 2.330 pies por segundo, que serían 710 metros por segundo. A modo de ejemplo, para que ustedes se ubiquen, o se ilustren, para decirlo de alguna manera, un tiro de 150 grimes de 308 winchester, anda en unos 2.820 pies por segundo, que son unos 860 metros por segundo. Un tiro estándar de 150 grimes, de 7.62 por 51, o 308, anda más o menos en los 850 metros por segundo, lo cual es bastante más que este, que anda en los 747 metros por segundo, en una carga máxima moderna, tal como les dije, porque el tiro original era de 730 metros por segundo. Y encima limitado, en cuanto a las características de su punta, por su tan particular sistema de almacenamiento de la munición en el arma. La balística exterior, obviamente no es gran cosa, fundamentalmente por la forma de la bala. Las prestaciones son comparables, para decirlo de alguna manera, para ubicarse al 7.62 por 39, básicamente es bastante similar, siempre se dice que 7.62 por 39 es un equivalente a un 30-30, y sí, se podría decir que es un equivalente al 30-30, algunas diferencias grandes hay, pero bueno, para ubicarse podríamos decir que es el equivalente. ¿Qué más podemos decir de este calibre tan famoso y conocido? Debe ser el calibre civil más difundido, en la Argentina es muy común encontrarlo, hay muchos winchester recamarados en este calibre, hay unos palanqueros brasileros muy lindos, muy buenos, también en 30-30. Para el uso de la caza, que es el uso en el que está básicamente destinado, no es un calibre ideal para tiros muy largos, básicamente es un calibre ideal para aguada, para el jabalí anda bien, para el pecaría anda bien, para el chancho salvaje anda bien, no se le puede pedir mucho más que eso. Como dije, no es el calibre que uno quisiera tener para hacer un tiro a larga distancia, porque no está pensado para eso y sus características en cuanto a la balística exterior no son precisamente las goles. Un 308 Winchester lo supera en todo sentido, lo supera en energía y lo supera en sus características balísticas, lo mismo un 30-06 o calibre de ese estilo. Con respecto al futuro del calibre, bueno, el futuro está asegurado porque es un clásico, hay mucha gente que le encanta, mucha gente lo usa para cazar en monte por la rapidez de las armas que lo disparan, la rapidez de carga. Un palanquero es un arma muy rápida y para cazar en monte cerrado, lugares como Corrientes, este tipo de lugares, es un conjunto arma-cartucho realmente imbatible. La pólvora para su recarga en la Argentina Nacional, sin lugar a dudas, es la A27 que anda perfectamente bien, no tiene ningún inconveniente y su fulminante es de tipo Last Rifle y no hay ningún problema porque la recarga es bastante sencilla. La cota de fijación, como en este tipo de calibre, se produce siempre en el reborde, son cartuchos con reborde, ven, la cota de fijación se produce acá y como les dije, la única precaución que hay que tener es asegurar un buen crimp para que por el efecto del retroceso no se empiecen a, no se hundan las puntas ni sufran ningún inconveniente dentro del almacén tubular y después otro tipo de precauciones no hay que tener. Es un calibre suave para dispararlo, tiro un hombro, como pueden ver, el cuello es bien largo, el hombro tiene un ángulo que no es muy pronunciado, esto significa que tiene un retroceso bastante aceptable, tiene un menor retroceso que el 308 Winchester y es un tirito agradable. Como dije, no es el arma que yo tendría para ir a cazar por los lugares donde yo voy, por donde yo ando, pero para el que tiene que cazar o le gusta cazar en el monte cerrado, en lugares como la Mesopotamia, por ejemplo, sin lugar a dudas es una excelentísima opción. Es un poquito escaso de energía, tal vez para un bicho de un jabalí de gran porte, pero para los tipos de jabalíes que suele haber en los montes cerrados, que no son tan grandes, entonces está perfecto y aparte permite repetir el disparo precisamente por la rapidez de los palanqueros para acerrojar y volver a cargar, son mucho más rápidos que los fusiles de acerrojo. Me pareció un lindo calibre para recordarlo, si alguno tiene experiencias con él me gustaría que lo comente, como siempre, porque es un calibre clásico, es el calibre de los K-W, para decirlo de alguna manera, así que ha sido un conjunto de arma calibre que viene siempre de la mano, un Winchester 30-30 es como que uno va de la mano del otro. Bueno, si les gustó el video denle un like, suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima.